No sé cómo pasó, tal vez algún rayo me impactó Yo no sé ni qué sucedió, pero este amor me sorprendió No lo esperaba, yo no sabía que la felicidad en ti encontraría No imaginaba que llegarías a donde nunca antes alguien podría Y ahora me encuentro aquí preso, atado a tu cuerpo Hundido en ese mar que es tu piel, es ese amor que me das Que me contamina y me prende como adrenalina Cuando miras así con tus ojos inquietos me pierdo No hay nada que decir, bésame y ese sazón que me das Me contamina y me prende como adrenalina ¿Qué será eso que tiene tu boca? Que cuando me besas, eriza por completo mi piel Oh, 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 oh No sé dónde ocurrió Tal vez en aquel viejo café Por donde te gustaba pasar Y verme con la banda tocar No lo esperaba, yo no sabía Que al guiñarte un ojo me sonreirías No imaginaba que llegarías A donde nunca antes alguien podría Y ahora me encuentro aquí preso Atado a tu cuerpo Hundido en ese mar que es tu piel Es ese amor que me da Que me contamina Y me prende como adrenalina Cuando miras así Con tus ojos inquietos me pierdo No hay nada que decir Bésame y esa sensación que me da Me contamina Y me prende como adrenalina Que será eso que tiene tu boca Que cuando me besas Eriza por completo mi piel Oh, 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 oh Es esa sensación que me das Como iba a saber Como imaginar Que me enamoraría loco Me volvería por ti Es ese amor que me das Que me contamina Y me prende como adrenalina Cuando miras así Con tus ojos inquietos me pierdo No hay nada que decir Bésame y esa sensación que me das Me contamina Me contamina Y me prende como adrenalina Que será eso que tiene tu boca Que cuando me besas Eriza por completo mi piel